No es para grande, hombre, pero es para... ...de 20 de los días, para el 30 de los días. Una vez se la dediqué a Fidel. Hoy se la dedico a Andrés Manuel. Una vez se la dediqué a Fidel. Hoy se la dedico a Andrés Manuel. Hay mucha tela de dónde cortar en la dedicación que le hizo el cantautor Silvio Rodríguez con su canción El Necio al presidente de México Andrés Manuel López Obrador este pasado lunes en el Auditorio Nacional. No es la primera vez que Silvio le dedica esta canción a un líder autoritario. Hace unos ayeres se la dedicó al dictador y guerrillero cubano Fidel Castro. Yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Es lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿O nosotros que dejamos que este gobierno se lleve a México al abismo comunista? ¿Estamos tan ciegos? ¿O por qué aplauden? Hoy se la dedico a Andrés Manuel. Como dicen, no todo lo que brille es oro. Puede que hoy Morena consolide la hegemonía en México al ganar estas pasadas elecciones. ¿Pero a qué precio? Al parecer, uno muy alto. Con ver los datos tenemos. 9.8 millones de nuevos pobres, según datos del Coneval. El gasto en educación toca su peor nivel en 12 años. La violencia le cuesta a México el 20.8% del PIB por gasto militar. Y aún así, necedad. No basta con la austeridad republicana que nos mata. Agreguemosle pobreza franciscana. Sí, ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo. Pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana. ¿Qué no ven? Una parte de la estrategia presidencial para ganar terreno en las elecciones de 2024 es cortar gasto público federal para dárselo al ciudadano que carece de ingresos. Con esto me refiero a los pesos mensuales que AMLO le regala a una parte de la población. Esa parte de la población que no cuestiona por conveniencia o por necesidad. Y el presidente se aprovecha de esa situación. La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Que si 2.400 pesos a los jóvenes de escasos recursos, que si a los productores de Sembrando Vida les dan casi 5.000 pesos mensuales para operar en tiempos de pandemia. Pero la estrategia educativa, económica de salud y seguridad del país, ¿dónde está que no la veo? Que el presidente juegue con las necesidades del pueblo mexicano es totalmente casquiano. Tal cual dice la parte favorita de AMLO de la canción El Necio, yo me muero como viví. Y al parecer, él vive para su imagen y semejanza, no para el pueblo de México. ¿O no? Así empezó Fidel Castro. Le daba a los más vulnerables con tal de que su revolución triunfara. Aquí una parte de su discurso editado del líder cubano en 1960. ¿Quién les iba a decir a las familias que vivían asignadas en los barracones que esas tierras, sí, esas tierras donde habían estado trabajando toda la vida, trabajando para enriquecer a otros, iban a ser sus tierras? Años después, en 2005, 47 años después de tomar poder, Fidel quería salvar la revolución y le habló a sus seguidores. Hilo una historia perfecta sobre cómo la corrupción de los otros y las malas estrategias económicas amenazaban todo lo que había construido. La solución para el líder cubano, ahorra de austeridad para darle más al pueblo. Nosotros sabemos que la justicia social solo podrán aplicarla los pueblos y que en el liberalismo y justicia social son incompatibles, son inconciliables. Pero al parecer, la necedad de Fidel solo era fachada. Meses después de su muerte, en 2016, su guardaespaldas confesó que Fidel nunca renunció a las comodidades capitalistas. Igualmente, capquiano. Fidel y su revolución por sobre todas las cosas. AMLO y su transformación por sobre todas las cosas. La fórmula del éxito, cuasi autoritario, una mezcla de necedad, ahorro y austeridad. AMLO no ve por el pueblo de México. Incluso a los vecinos y amigos les da dolores de cabeza. Digo, ahí está el resultado de la Cumbre de las Américas. El mandatario no va porque no se invita a todos los países. Entonces la diplomacia se rompe. Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Ahí está el republicano Marco Rubio diciendo que AMLO entrega partes de México al crimen organizado. Y agrega que AMLO critica a líderes democráticos pero elogia a dictadores. ¿Será que Estados Unidos logra intervenir en esta necedad presidencial de llevar a México por el abismo cuasi comunista? El momento en que Silvio le dedicó la canción a Andrés Manuel no se merece aplausos y gritos. Se merece silencio. Ojo, no vayamos a acabar en ojalá el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo gobierno de difuntos y flores. O no, necio mexicano. No. 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 No.